Aprovechar los recursos al máximo como parte de un modelo de desarrollo en la agricultura fue uno de los temas de una charla que fue impartida este jueves 15 de junio y que fue dirigida a varios sectores de nuestro cantón. Desde el ICA estamos promoviendo un modelo de desarrollo en la agricultura más sostenible donde se aprovechen todos los recursos del sistema productivo que no hayan desperdicios y en este sentido a través de la bioeconomía hemos visto que es un mecanismo viable y eficiente para poder tener una agricultura mucho más rentable y sostenible. Hoy tenemos una charla de sensibilización dada por el ICA y coordinada con CINDE y con la red de agentes locales de desarrollo y la agencia para el desarrollo de Pérez Celedón. Ahorita la intención es buscar algunos emprendimientos, algunas empresas que tengan algunos proyectos para orientarlos con coordinación del ICA, para llevarlos a emprendedores a lograr sus objetivos. La idea fue contar con la mayoría de sectores para que recibieran la información y la apliquen en la zona. Hoy se invitó desde estudiantes de la Universidad Nacional que están estudiando agronegocios hasta empresas que están interesadas y comprometidas con el medio ambiente. Pasando también por actores locales, digamos nos acompaña la gente también del MEI que vendría gente como Copelanza representando las empresas de ellos, algunas otras empresas como Alfa, algunos actores que están interesados y emprendedores también. La idea era invitar a un gran auditorio. Para los expositores, Pérez Celedón es un eje importante dentro de una extensa región. Básicamente estamos siguiendo a varias regiones del país hacer un proceso de sensibilización y de mapeo de iniciativas y obviamente en una región como Pérez Celedón resulta relevante no solo por lo extensa como usted bien ha dicho, sino por la diversidad de sistemas productivos y por el potencial que tiene. En la Agencia para el Desarrollo destacaron la importancia de los biomateriales. La reutilización de los residuos, eso es un gran activo, ¿verdad? Entonces hay gente que está trabajando, investigando sobre el asunto y el SINDE en coordinación con el ICA escogió cuatro comunidades fuera del Gran Área Metropolitana, Pacífico Central en Orotina, en la zona norte en San Carlos, la zona sur en Pérez Celedón y yo creo que están buscando por el lado de Guanacaste. Son cuatro, es un plan piloto para empezar a sensibilizar a la gente y ver las oportunidades que los biomateriales brindan para generar recursos y generar riqueza. La actividad contó con una muy buena representación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.